¿Y tormenta? ¿Mucha actividad física? ¿Una pregunta que te gustaría hacerle a Pablo Plá? Quierocontrolefe.com y abcmundial.com Ah, perdón. Ahora sí, salen a la calle para preguntar y preguntarnos acerca de la actividad física y el bienestar emocional. Sí, a mí psicológicamente y físicamente me va bien. Me encuentro bien. Andando, hago una actividad de una hora, hora y media cada día y me encuentro perfectamente. Es que hay una relación directa en realidad con la generación de endorfinas y de dopamina, con la actividad física. De hecho, la actividad física tiene una relación directa con el bienestar. Que no vayan al gimnasio. Y aparte, la mentalidad te cambia muchísimo. Yo cuando entré al gimnasio era muy pesimista, era negativo. Pero una vez estás ahí y sales, o sea, es que eres otra persona. Uy, hago un montón de deporte. Vamos, ¿qué estás haciendo ahora, por ejemplo? Ahora, por ejemplo, hago gol y bicicleta. ¿Qué hace? Gol y bicicleta. El gimnasio es un recinto cerrado, donde hay un montón de gente. Yo digo, si tú coges una cinta, ¿qué sacas de esa cinta? Nada. ¿Principales excusas? Sí. Ahí está, me encanta eso. Para no hacer nada, a ver. Estoy muy cansada después de trabajar, tengo otras cosas que hacer, bueno, un poco la pereza. Yo no necesito excusas, simplemente no lo he hecho durante mucho tiempo y ya está. Que estoy cansada, lo típico. Escucho mucho esta del manguito rotador. Ay, me duele el hombro, voy a esperar un poquito más. A mí no me ha pasado eso, pero conozco a gente que sí. Por ejemplo, llevo nueve meses con el manguito rotador fastidiado, dejé el gimnasio y he perdido 12 kilos. Error enorme, error enorme, que cuando uno tiene una lesión hay que readaptarla y el manguito de rotador es a readaptarlo. O sea, que es una excusa. Es una excusa completamente. Descubrimos una excusa letal. Decí la verdad, querés hacer música y no querés hacer... M de Méndez, para mentira no estamos, quiero... Por favor. Yo venía sin calentar, yo venía sin calentar. Por ejemplo, cuando vuelvo de trabajar estoy como súper bajita, estoy cansada, estoy muy... Que no me apetece, sin fuerzas. Y en cambio voy a nadar, que hago esfuerzo y gasto energía y luego me siento como mucho más... Estoy muy despejada, estoy lista para todo. Al final lo más funcional es que cree el hábito de ejercitarse, de tener una mejor salud, de afrontarlo desde este lado. Ser la persona que hace que otra persona cree un hábito positivo y bueno, saludable, es súper gratificante. ¡Un saludo para ABC Mundial!